Música Dirige un municipio minero que lleva años trabajando por el turismo, por eso Santiago Rodríguez apostó desde el minuto cero por la Reserva de la Biosfera de los Ancares. Tras una etapa de parón por falta de recursos, los integrantes de la Reserva han logrado ponerse de acuerdo para revitalizar la figura, a la que sigue mirando con recelos la Junta de Castilla y León. Santiago Rodríguez cree que a los incendios forestales que se han cebado en los últimos meses con su municipio, solo puede frenarlos la justicia. El alcalde de Vega repasa en el desayuno del tuyo, además la situación de las cobarcas mineras y de su partido político, el PSOE, define lo ocurrido en el Comité Federal como una barbaridad y no entiende por qué los tres representantes de la provincia de León, presentes en ese conclave, no consultaron su voto con los órganos del partido en la provincia. Música Si la justicia hace un seguimiento adecuado, que yo creo que tienen medios y tecnológicamente es muy fácil en la época en la que vivimos, yo creo que es muy fácil conseguir que efectivamente alguien se ponga delante de la justicia y que sea condenado. Pero vamos, que sea condenado porque ha hecho, porque ha incendiado. Y yo creo que eso no lo podemos perder de ninguna manera. Tenemos que ser muy conscientes y sobre todo partiendo de la Junta de Castilla y León, que es en este momento la más reticente, éramos los ayuntamientos, porque para sacar el dinero de los ayuntamientos está la más renta. Pero bueno, la realidad es que en este momento ese camino está andado, vamos a ver lo que pasa a continuación. Y yo estaría encantado que estuviera en Vega, te lo puedo garantizar y si tengo que apostar yo apostaría por Vega. Soy el alcalde de Vega, lógicamente, entonces me gustaría que estuviera en aquella zona. Es complicado. Pero bueno, desde luego ahí está. En León, nadie nos preguntó, no se convocó ningún comité ni ninguna ejecutiva, que yo sepa, que yo sepa, ¿eh? Con lo cual, lo lógico es que se haya convocado y por lo menos escuchar el sentir de la gente. En Vega hubo tres incendios importantes, lo que es en el municipio, y varios conatos. Con lo cual, seguimos con el mismo problema, aunque no voy a hablar de la suerte, pero la realidad es que sí es verdad que ha sido menos incidencia que otros años. Digamos que se ha desplazado a otros municipios que la realidad es que ha sido mucho más grave y, desde luego, unas consecuencias, yo creo, para el medioambiente terribles, ¿no? Yo estoy convencido de que las administraciones están haciendo una parte importante. Vamos, el dispositivo de apaga incendios es fuerte, hay que reconocerlo. Yo incidiría mucho más en evitar el incendio en el invierno, pues porque la realidad es que los montes están como están porque no se limpian y hay demasiada vegetación, ¿no? Pero también hay una cosa muy importante que es la propia justicia, ¿no? Es decir, si se monta un dispositivo adecuado para seguir y vigilar la zona, yo creo que fácilmente se podría conseguir que, bueno, que por lo menos algunos estuvieran delante de la justicia, ¿no? Y yo creo que un poquillo de todo conseguiríamos que desaparecieran los incendios. Si no desaparecieran, por lo menos se minorizaran muchísimo. Pero bueno, la justicia yo creo que podría hacer bastante más. Alguien me decía que en Castilla y León, y ya no hablo solo del Bierzo, que de todos los incendios y demás, de toda la gente que se puso delante de la justicia, no hay ningún condenado. No sé si es verdad o mentira, es un dato que no tengo contrastado. Están todos declarados no culpables. Bien, o sea, no están condenados. ¿Qué pasa? Miras en otras autonomías y la realidad es que, yo no voy a decir todos, pero algunos sí acaban condenados. Es decir, ha habido un seguimiento y ha habido un, vamos, un culpable. Yo creo que si, como te digo, si la justicia hace un seguimiento adecuado, que yo creo que tiene medios y tecnológicamente es muy fácil en la época en que vivimos, yo creo que es muy fácil conseguir que efectivamente alguien se ponga delante de la justicia y que se ha condenado, pero vamos, que se ha condenado porque ha hecho, porque ha incendiado, no porque quede entre comillas la duda y que entonces no se tomen cartas en el asunto. Hemos tenido una reunión ayer, precisamente para aprobar y poner las bases del futuro de la Reserva de la Biosfera. Se han aprobado las aportaciones municipales y del Consejo Comarcal, y estamos hablando de pequeñas aportaciones, pero que nos van a dar aire. En principio, el informe que hay de los 10 años, del decenio de la Reserva, es positivo. Sí es cierto que tenemos unas lagunas, pero bueno, unas lagunas que conocíamos. Durante un año y medio, aproximadamente, no hemos podido hacer todo lo que teníamos previsto en la planificación. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado sin dinero, en una palabra. Si la Ciudad en falló, económicamente no hemos podido sacarlo de otro sitio, con lo cual no hemos sido capaces de contratar a una persona que continuara con la labor que se estaba haciendo. En este momento, en este momento, sí somos capaces de. Primero, hemos aprobado el presupuesto del 2016, con lo cual estamos hablando de que tenemos un presupuesto de más o menos de 30.000 euros, teniendo en cuenta los 11.500 que la Diputación ha puesto a disposición de cada una de las reservas de León, con lo cual es importante esta inyección. La reserva, en este momento, nos hemos puesto de acuerdo los ayuntamientos, se ha puesto de acuerdo el Consejo Comarcal. La Diputación ha sido sensible este año a poner unas cantidades para que las reservas empiecen a funcionar. Queda la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León todavía no ha contestado y creo que tiene un concepto erróneo, a mi modo de ver, de lo que es la reserva en Castilla y León. Es decir, no podemos hacer una reserva única porque hay demasiadas connotaciones y cada una tiene sus particularidades. Con lo cual, si respetan eso, que yo creo que al final lo van a hacer, porque entiendo que es una imagen fuera de Castilla y León tremendamente potente, tremendamente potente porque además yo lo puedo ver ahora con la reserva de los Ancares. Los años que ha funcionado, los años que hemos salido a forros internacionales y nacionales, que hemos representado a España en forros internacionales. ¿Qué pasa? Pues que aparece gente. Aparece gente de fuera, aparece gente de Europa y de Estados Unidos, queriendo ver qué es la reserva de la biosfera, qué es lo que hay aquí para que la UNESCO nos haya considerado como algo bueno e importante. Y yo creo que eso no lo podemos perder de ninguna manera. Tenemos que ser muy conscientes y sobre todo partiendo de la Junta de Castilla y León, que es en este momento la más reticente, éramos los ayuntamientos, porque para sacar el dinero de los ayuntamientos está la marinera. Pero bueno, la realidad es que en este momento ese camino está andado. Vamos a ver lo que pasa a continuación. Yo creo que hay que hablar de connotaciones técnicas. Y una planta de esas características necesita mucha agua, Vega la tiene, necesita mucho espacio, indiscutiblemente se busca. Pero claro, yo reconozco que en el Bierzo hay otros sitios preparados con más facilidades. Y yo estaría encantado que estuviera en Vega o que estuviera cerca. Te digo, entre Vega, Favero, cualquier zona minera. Porque la realidad es que lo importante es que se recuperen los pueblos, pero bienvenida sea a cualquier zona del Bierzo. Y como dicen, si va a ser en la zona de Cubillos, hay que evacuar la energía también. Hay que montar redes eléctricas de evacuación. O sea, es muy complicado. Es muy complicado. Y yo estaría encantado que estuviera en Vega. Te lo puedo garantizar y si tengo que apostar, yo apostaría por Vega. Soy el alcalde de Vega, lógicamente. Entonces, me gustaría que estuviera en aquella zona. Es complicado. Pero bueno, desde luego ahí está. No es la primera vez que surge ese tema. No es la primera vez que se piensa en aprovechar la biomasa para producir energía. Y la realidad es que lo que hay que tener muy claro es que en este momento es verdad que todos los montes tienen una potencial tremendo. Pero tenemos que tener en cuenta que eso se recupera como se recupera. Y en el momento que tú haces una primera limpieza potente del tema, estamos hablando de un par de años o tres años con suficiente cantidad de combustible, digamos, para ello. ¿Qué va a pasar a futuro? Pues yo creo que tendríamos que empezar a hablar del tipo de plantaciones, alguna cosa, o si no, no lo hay. Un plan de inimización, bienvenido sea tarde, muy tarde o tardísimo, como quieras llamarle. Pero la realidad es que bienvenido sea para las zonas. Las pequeñas ayudas que puedan tener, bienvenidas sean. Yo creo que se podría incidir en otro tipo de cosas. Y de hecho nosotros hemos pedido otro tipo de cosas. No vamos a una planta tan importante de biomasa. Estamos hablando de una pequeña planta de peles o de este tipo de situaciones. Estamos hablando de aprovechar la ganadería de la zona, pues con un matadero, una zona de despiece, en plan pequeño. Sustituir el tema del carbón es imposible. O sea, la industria, lo que generaba el carbón es algo que es insustituible en las zonas de minería. Es insustituible. La situación es muy complicada. A mí personalmente me da una tristeza tremenda, ¿no? Que un partido entre en una dinámica de estas características. Lo que ha pasado a nivel federal, yo creo que se da una barbaridad. Es decir, eso no puede pasar en un partido político. Yo creo que a alguien se le ha ido la olla, así de claro. O a alguien o a unos cuantos. Yo creo que no voy a poner un culpable solo, ¿vale? Yo creo que todo esto, como dice el otro, hay culpables de todos los colores. Pero la realidad es que si en un momento determinado tienes un secretario general nominado como ha sido, es decir, por primarias, con una serie de... Hay que respetar los tiempos, a mi modo de ver. Es decir, yo no entraría nunca en lo que se hizo desde lo que se denominó sector crítico, que ahora es el oficialista. Pero bueno, la realidad es que media ejecutiva rota... A mí me parece una verdadera barbaridad. Porque eso rompe el partido. O sea, rompe el partido de tal manera que después de un problema de estas características en un fin de semana, es algo que no se cose. Porque hoy hablan todos de coser. Vamos, yo hablaría, vamos, de darle unos remiendos de soldadura, pero importantes. Pero muy importantes. Y no se hace así. Es decir, yo creo que no. ¿Esto va a tener connotaciones al partido? Sí, las va a tener muy importantes, indiscutiblemente. Y luego, si sales de ahí hacia las zonas, pues hay cosas que se entiende muy mal. Desde luego, desde mi punto de vista. Yo no puedo entender cómo tres representantes de León, dos votan de una cosa y otro votan de otra. Y lo que no puedo entender de ninguna manera es que además no hayan consultado con nadie. Eso me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. ¿Qué pasa? Yo creo que el partido hay que respetar lo que tiene. Los órganos del partido están para algo. Las ejecutivas están para algo. Los comités están para algo. Y ahí es ahí donde hay que decidirlo. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo vamos a hacer para volver otra vez a unir todo? Muy complicado. Muy complicado. Yo creo que deberían haber dejado trabajar más la situación a la ejecutiva que había. ¿Por qué han cambiado eso? Yo creo que ha sido, como te digo, igual poco reflexiva algunas de las cosas que se han hecho. No sé, igual es un poco democrático. Fíjate bien lo que acabo de decir. En un partido que es democrático hasta la médula. ¿Qué es lo que se le pide? Que sea democrático. Que para eso están los órganos del partido. Para que funcionen así. ¿Qué es lo que se le pide? ¿Qué es lo que se le pide? ¿Qué es lo que se le pide? Gracias por ver el video.